Y de verdad no hay una edad más bonita como la de ustedes que hoy sueñan tanto en poder alcanzar algo por su familia, por ustedes mismos, por sus padres. Y yo creo que en la casa de ustedes, en la casa de cada uno de ustedes, ustedes son un referente para la familia, el que estén cruzando media superior y después que lleguen a alcanzar un nivel importante como es el superior. Y continuar, hoy hay tanta oferta educativa en todo el estado de Chiapas que no duden en que van a encontrar el espacio, la carrera que están buscando. De hacer esta mezcla de recursos para construir esas dos aulas. Ya a través de la misma gestión del director y la gestión nuestra, se rehabilitaron las tres aulas que ya quedaron listas. Y así vamos a ir quedando poco a poco y haciendo a un lado las aulas de lámina que aún tienen en este plantel. Y van a haber computadoras para todos los 338 planteles. Y a ustedes, aquí les traemos 20 equipos de cómputo en beneficio de la educación de cada uno de ustedes. Para que también tengan una educación digitalizada y en apoyo a sus maestras y sus maestros. Pues damos por inaugurado el ciclo escolar 24B. Deseándoles éxito y muchas felicidades a cada uno de ustedes. Muchas gracias.